Gracias por seguir con nosotros. Estamos conversando con el señor José Núñez Cáceres, director de la Oficina de Protección al usuario de la Superintendencia de Banco. Estamos hablando sobre todas las reclamaciones. Donde uno tiene que ir. Usted tiene un problema con una tarjeta, le mandaron una cosa, un problema con un préstamo, no es a ProConsumidor, es a esta oficina que uno tiene que ir. ProUsuario. ProUsuario de la Superintendencia de Banco. Dejamos la pregunta en el aire. Una muerte repentina, una persona tiene dinero en banco, ¿qué hace el familiar para poder hacer las reclamaciones? Sí, mira, esa persona debe presentarse a ProUsuario del Departamento de Reclamaciones. Lo primero que tiene es que demostrar la calidad, con su ata de defunción y el ata de nacimiento. Tiene derecho a pedir una investigación en el sistema completo. Y nosotros hacemos esa investigación. Para ver todo lo que tiene. Para ver todo lo que tiene, es realmente. ¿Y qué pasa si esa persona tiene deudas? Bueno, ya eso es un asunto legal, exacto. No te quiero enterar de eso. Claro que sí, yo me quiero enterar. Exacto. Si tiene deudas, yo me imagino que cada acreedor va a iniciar un procedimiento contra... En base a lo que tiene esa persona. Exactamente. No a lo que tienen los familiares. No, no. Tenemos una llamada telefónica en la línea para una consulta al señor Cáceres. Buenos días, tu nombre. ¿De dónde llama, por favor? Buenos días, mi nombre es Fátima Antigua. Yo soy de la zona oriental. Mi pregunta es, ¿por qué en algunas instituciones, llámese asociaciones de ahorro, tú puedes tener una cuenta y no te hacen los descuentos que te hacen los bancos comerciales? Yo entiendo de que las asociaciones, al principio, pues, como no pagaban los impuestos, que estaban en el centro de impuestos, era así. Pero ahora, tú, en un banco comercial, tú no puedes tener una cuenta, porque te hacen ciertos descuentos, que cuando tú vienes a ver no tienes dinero. Exactamente. Muchas gracias por su llamada, señorita. Sí, de eso hablamos ahorita. Realmente existen caros operativos a cada cuenta. Y estás establecido en el contrato. Señor Cáceres, mucha gente va a la feria de vehículos, hay muchos bombillos prendidos, el carro encerado, con amoror, como le gustan a Hugo. Y al final de cuentas, se mete en un lío, dejando hasta de comer y de pagar la casa para dar un carro de luz, un carro bonito que les resuelva. Es muy frecuente la situación en la que el comprador del vehículo se ve afectado por cláusulas que no ha estado viendo. Los intereses de las financieras son terribles. Eso no hay forma de cómo calcular que tú siempre vas a tener la ventaja. ¿Qué tantas son las quejas de la gente que compra vehículos financiados? Si supiera que son muy pocas esas quejas, muy pocas, en ese renglón, en esa área de los préstamos por un vehículo. Porque la gente sabe, yo veo que eso viene, la gente sabe lo que está haciendo y está calculando. Y un vehículo de la gente es tan importante también. Cuando a una gente le van a quitar un carro, que lo dejan a pie con algo así en la calle, ¿eso va primero a la soprintendencia o va después? No, no, no. Llega solamente si el usuario reclama. Por ejemplo, un vehículo que lo incautan debiendo muy poco dinero, entonces necesita un procedimiento especial para ello. Por si el valor excede de la deuda, tienen que devolverle la parte restante al usuario. ¿Deben de devolverse? Sí, sí. Pues aquí te dicen que no, que usted lo perdió todo. Hay que hacer un ajuste de eso cuando es bajo venta condicional, ¿eh? Atención a la gente. Tenemos otra llamada en la línea. Buenos días. Sí, buenos días. A ver, ¿cuál es su pregunta? Oye, yo tomaba un amigo mío y yo tomaba un préstamo en una asociación junto, alguna vez al nombre de él, otro nombre mío. Tomamos un préstamo de 300 mil pesos entre los dos. Yo pagué 24 cuotas. Él quedó de pagar 12. Él se atrasó, se fue del país, no pagó, pero el préstamo estaba a mi nombre. Ay, ay, ay. Porque yo sé que debo. Por favor, su opinión en cuanto a eso y qué puedo hacer y qué debo hacer. Porque he buscado todos los medios para pagar, pero yo quiero un iniciar imposible de yo ponerlo. Eso es más común de lo que la gente piensa. Sí, sí, claro, sí. Realmente existe un contrato firmado, una obligación que hay que darle cumplimiento. En el caso de la señora, fue un caso muy especial, que quien tomó el dinero aparentemente fue el fiador solidario, porque ella es la deudora principal. Es una opción ya del banco renegociar esa deuda. Ustedes no intervendrían ahí o no tienen potestad de intervenir. Porque al final se quiere pagar, porque estoy complicado y lo que quiero es pagar. Exactamente. Muchas veces se acercan personas con ese tipo de problemas y nosotros, vamos a decir, fuera de récord, nos reunimos con la entidad y le buscamos algún acuerdo. Sí, siempre y cuando el banco entienda. Yo tenía que preguntarle, no sé si tenemos una llamada, no estoy escuchando aquí. Me preguntan, cuando Elisa hizo la pregunta del familiar que pierde la vida, oye, me busquen esta gente, ¿quién es que tiene la potestad de buscar en sus cuentas el dinero que está en el banco? ¿Un hijo? ¿Un primo? ¿Quién es que tiene la potestad? En la determinación de heredero que deben de hacer, ahí se establece la persona que ellos decidan que va a representar a todos. Eso con un abogado. Exactamente, sí, es un acuerdo que hacen. Un acuerdo y con ese acuerdo se va a la superintendencia. Exactamente, al banco principalmente. Si tienen algún problema, se dirigen, porque el primer trabajo lo hace la superintendencia de banco, el departamento por usuario, ubicando en los bancos. Exacto, las inversiones que tengan. Señor Cáceres, ¿qué tanta información tiene la gente cuando se mete con un familiar o con un amigo y dice, fírmame aquí para que sea mi garante? Realmente no saben el compromiso que asumen. No lo saben. Yo prefiero lo que le pasó a la señora anterior, yo prefiero ser el deudor principal para tener el control y no ser fiador, en mi caso. Bueno, tenemos una llamada telefónica de nuevo. Buenos días, su nombre, ¿de dónde llama, por favor? Sí, buenos días. Sí, a su orden, diga la pregunta, por favor. Sí, mira, sí, yo tengo un préstamo con un banco, sí, de aquí de Santo Domingo. Ajá. Sí, yo tengo un préstamo con un banco y... Sí, oiga por el teléfono, olvídese del televisor, oiga por el teléfono, pregunte y oiga la respuesta por aquí. Sí, hay un título en garantía. El banco aceptó ese título en garantía, ahora yo estoy en imposibilidad de pago y le he dado el título como la acción de pago, pero el banco, el título, hay alguna gente dentro y quiere que yo le limpie todo para ello poder aceptar. Si el banco cuando dio el préstamo lo aceptó así, el título como está, yo no tengo que limpiar ahora para que ellos acepten ese título como la acción de pago. Y el título tiene, vale más del doble de lo que se le debe al banco. Mujer, ¿cuál es su pregunta, señores? Limpiar el título, es decir, lo que pasa es que aparentemente, aparentemente, dentro del inmueble está ocupado, vive en persona, y es un acuerdo con el banco, es decir, el banco acepta como dación en pago a la deuda el inmueble. Pero el banco aceptó lo que él dice como garantía. Sí, ya ahí entonces, el banco lo que tiene que hacer es ejecutar el inmueble en las condiciones en que estén. Porque la sentencia que intervenga de adjudicación ordena a cualquier ocupante desocupar el inmueble. Es decir que entonces el banco tiene el poder de tomar el inmueble, vender el inmueble, y el resto tiene que dárselo al deudor. En ese caso no sucede así. O sea, el banco se queda con el inmueble. Con el inmueble. Claro, esa es la garantía. Esa es la garantía. Exactamente. Ahora, acabo de poner un ejemplo interesante. Sé que en Estados Unidos funciona. No sé si aquí está establecido en la entrega voluntaria. Compré un vehículo, el ejemplo que pone Franklin. Óyeme, al año del vehículo no tengo atraso ni nada, pero me doy cuenta que no voy a poder seguir por múltiples razones. Quiero hacer una entrega voluntaria. ¿Eso está establecido aquí en el sistema que no me afecte financieramente? No, no está establecido. Es opcional al banco. Si tú estás al día, entrega el vehículo, el banco lo acepta, pues realmente no te afecta tu crédito. Pero es opción del banco aceptar. Es opción del banco aceptar. No es una obligación. No es una obligación. Vamos a tomar una próxima llamada. Buenos días. Su pregunta. ¿De dónde llama, por favor? Buenos días. Es Virgilio Maragón Álvarez. ¿Cómo están ustedes? Bien, su pregunta, señor. Muy bien, sencillo. Yo me hago una pregunta. ¿Cuál legalmente es el límite que los bancos pueden cobrar por gastos administrativos de cienes ilegales por un préstamo? O sea, ¿qué porcentaje del fondo se aplica? Porque yo tengo un caso que por un préstamo de 475 mil pesos para un carro, para el hijo mío, hay una entidad financiera que me está cobrando 32 mil pesos de gastos administrativos. Yo creo que eso es una barbaridad. Yo creo que usted me oriente en ese sentido para yo tener un elemento de juicio. Y muchas gracias por su tiempo. Gracias a usted. Si hay contratos que lo tienen establecido y establecen que en caso de atraso va a pagar equicantidad, no un porciento, equicantidad dependiendo del préstamo. Pero la mayoría de los contratos no se establece. Realmente eso se le escapa también al control del banco. Son abogados externos que le cobran sus honorarios y realmente se lo cargan a la cuenta. El banco que dispone, ¿qué debe ser el gasto de cierre? ¿Cuánto puede cobrar? ¿No hay límite en lo que ponga? Sí, existe. Por eso está establecido por la superintendencia de banco. El gasto de cierre en cada uno de los préstamos. O sea, lo que le llaman gastos legales, pero cuando hay financieras así, simplemente nadie le está poniendo una pintura en el pecho. No haga negocio con esa financiera porque hay otra que se establece creo que un 1% o un 2% del valor. Porque hay unos registros que hay que hacer también en el caso de la compra de vehículos. ¿Y las financieras están también regidas por la superintendencia de banco? No, no, no. Ahora mismo hay financieras que se están convirtiendo en bancos de crédito. ¿Bancos múltiples? No, múltiples son... Otros, son otros. Tenemos otra llamada de la línea. Muy buenos días. Buenos días. A ver, ¿cuál es su pregunta o comentario? Sí, pues no, quizá un 2x1. Con relación a lo que dijo el señor de los bancos. Que uno hace un depósito, como decía el periodista, de 10 años, y como ya uno se debe al banco. Porque el banco venga de ahí algo. O sea, como ellos prueban o permiten que de los pocos euros, la zona pobre, el banco se cobre de tal manera que uno llega a pedir su dinero cuando ellos pudieron haber tomado una decisión que no debo dictar a los ahorrantes de tal manera que llegan a pedir su pocos estados. Y la parte que yo quiero llamar, que estoy llamando, motivo es que yo tengo un préstamo hipotecario, con una entidad que no sé si fuera bueno decir eso. No, no, no la diga, diga. Continúe, señor. Sí, entonces, cuando hay una visualidad de 69 mil pesos en estados, a 10 años, la entidad dice que ellos le cojan primero los intereses del préstamo. O sea, si yo llevo 5 años, voy a mediar el préstamo, y debo prácticamente todo el dinero en el préstamo, 3 millones y medio de pesos. Bueno. Lo debo todos. Sí. Porque yo primero se interviene los intereses del préstamo. Exactamente. El préstamo, el préstamo, el préstamo, no sé si estamos asumidos para pagar intereses y capitales. ¿Por qué la superintendente de banco no toma medidas y observa esos que me cobran de tal manera interés y capitales al mismo tiempo? Muchas gracias por su llamada, señor. Eso sí. Lo que dice el señor es totalmente cierto. Sí. Eso es una, digo yo. Es que uno pide que le impriman cómo van disminuyendo las cuotas. No, pero lo que pasa es que los primeros pagos, los primeros meses, solamente intereses. A 10 años, los primeros 8, tú pagas intereses y vas amortizando un chin. Ya del segundo año al concluir que... Pero es una barbaridad. Oye, está establecido así. Escúchame. Sí, sí, sí. Es cierto. ¿Así? Tú no puedes leer ignorancia, te lo dan impreso. No está establecido de esa forma. El banco nunca sale de lo que realmente le está permitido. Nunca sale de lo que realmente le está permitido. No, pero lo que dice el señor es lo siguiente. Él está consciente de que eso pasa. Sí. Lo que dice es, ¿por qué razón no se le exige al banco que se vaya pagando a la par intereses y capitales? Exacto, parte, parte. Un poco para ir amortizando el valor del... Y si tú no quieres pagar, por ejemplo... Sí, el valor del dinero realmente él tiene que saber cuál es, él tiene que pagar sus intereses establecidos y luego la parte restante es lo que va a capital. Eso es normal. Sí, es que el dinero tiene un valor. Y lo que parecería una locura es que hiciera una intención de tú adelantarte al pago, ir amortizando al capital. ¿Te cobran intereses cuando tú te adelantas al pago? Sí. ¿Por qué es así? Porque también está establecido en el contrato de esa forma de pago que aunque yo pague por adelantado, exactamente. Por eso es conveniente que el usuario al momento de firmar el contrato ya tenga conocimiento... Antes de firmar, pregunte. Yo cogí un préstamo inmobiliario y yo pregunté todo y yo me senté a preguntar. No es que tú nos preguntes. Nosotros subimos a nuestra página todos los contratos que están ahí. Don José. W, 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 S, B, G, O, B, D, O. Entran ahí, tal institución, tal contrato y lo pueden imprimir. No es que se ignore, es que uno se sorprende de cómo están realizados los contratos. Por ejemplo, parece una locura que si yo encuentro un dinerito, entró diciembre, me queda un dinerito y yo quiero amortizar mi préstamo. Hay instituciones bancarias en las que tú ni siquiera puedes pagar... Capital. Puedes pagarle el capital menos de la cuota de tu préstamo. O sea, si tú tienes un préstamo que tú pagas 15 mil pesos, tú no puedes... Exactamente. Entonces tú dices, pero ven acá, ¿por qué razón se lo ponen tan difícil? Porque está establecido en el contrato. El dinero tiene un valor. Exactamente. El dinero tiene un valor. Pero, o sea, te obligan y te amarran, te obligan a tu hacer... El usuario puede exigir a la hora de firmar. Dice, yo quiero financiar con ustedes, pero en esta cláusula no estoy de acuerdo. Y la pueden renegociar con ellos, negociar. Ah, se puede sin ningún préstamo. Y nadie te está obligando a coger ese préstamo. Es un acuerdo entre las partes. Es eso. O sea, mira, mira eso. O sea, tú no sabes... Yo no sabía... Yo de manera particular no sabía que yo podía negociar cláusulas de un contrato con el banco. Claro. O sea, usted tiene... Usted tiene una posición difícil, ¿eh? Sumamente difícil. En la línea de fuego. Exactamente. Es real. A nosotros nos gustaría que se presenten muchos usuarios y que conozcan de nosotros para canalizarle sus reclamaciones. Bueno. ¿Cómo el ciudadano tiene que manejar el caso en el que con frecuencia? Se llama a una dama que habla muy lindo. Te dice, tú tienes una tarjeta de crédito aprobada para que te la van a mandar. Dame la dirección. ¿Qué hacer como usuario en esos casos? Si tú no la solicitaste al banco. Aprende a decir no. Exactamente. Primero, ¿cuáles son sus entradas fijas? ¿Cuáles son sus gastos fijos? Y del excedente, saber cuánto puede gastar. No, me refiero al caso de que si tú no solicitaste la tarjeta, el banco te impide la tarjeta y te la manda como mensajero. Esa es una política de alguna institución. Sí. Que te ofrecen tarjetas. Si tú la aceptas, pues realmente ya tiene un crédito, pero no tiene el dinero efectivo en el banco, ¿eh? Yo voy a pasar un día en su oficina, me voy a sentar a usted a ver la dinámica que se da. Yo lo que creo es que, señores, esa misma chica linda que lo llama y le dice... Linda, no, que habla bonito, dije. Ojalá lo de linda hay que verlo después. Que habla bonito y que le dice que usted tiene una tarjeta preaprobada, es la misma chica de hablar bonito, que te dice... Que pase por jurídico. Por favor. Ha pasado la cuota, su tarjeta está casi ilegal. Así que tenga bien pendiente y aprenda a decir que no. Bueno, muchísimas gracias. A usted de la gracia y nos reiteramos sus órganos. Queda abierta la invitación para sucesiva visita, ¿sabes? Sí, cómo no, nosotros podríamos enviarla a cada uno de los representantes, los diferentes departamentos, para que se dé a conocer lo que es la superintendencia de banco. Lo vamos a invitar en enero, después de que pase la catombe de Navidad, el 18, después que corten la tarjeta. El dolor de cabeza, el dolor de cabeza. Gracias, vamos a dar una pausa, venimos con la parte final.